¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenas tardes. Estamos de camping. Otra vez. Otro año. Y aquí la tienda ya hemos puesto todo en cuestión de media hora, que es muy fácil, muy fácil. Y aquí la familia hace... hace 40 grados ahora, ¿no? O 30 y muchos. Aquí la familia. Mirad los zumos, los zumos ya consumidos. Entonces, Sebastián está jugando con... ¿cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama... Brillantina, creo. Brillantina. Es que no lo ponen aquí, lo ponen francés. Brillantina. Vale. Y Damián está en el coche. No sé por qué. Hace mucho calor. Hijo, sale del coche. ¿No? Mira lo que tienen en las manos. Pero un montón. Un montón. Y este lugar se llama el Camping Doremore. ¿No? Bueno. Y está en Guadalajara. Está a 50 minutos de casa. No está lejos para nada. Pero no tiene sentido ir muy lejos cuando tenemos Camping muy cerca. Muchos Camping aquí en Guadalajara. Y ya. Entonces vamos a ver el pueblo un poco después. Tenemos que encontrar aire acondicionado porque hace un calor estupendo. Brutal. Vale. Vamos a dar una vuelta para ver lo que hay en el complejo, en el camping. Hay bastantes cosas. Hay una biblioteca, dice. Una piscina, un cine exterior. Vamos a ir al cine esta noche. Tiene una pantalla grande, no sé. Entonces, vamos a ver lo que hay. Guapo, guapa. Guapa, ¿no? Sí, son vacas. Mira, Dami, dile hola. Oiga. Ay, la vaca. La vaca Lola. La vaca Lola, la vaca. Lola tiene cabeza y tiene cola y hace. Mmmmm. 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 No, mira, mira. Mmmmm. Vacas, hola. No les interesa. Mmmmm. Es que tú tienes un acento muy raro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mi vaca es de... una vaca de Inglaterra. Sí, o va bien de España. Mi vaca. Mmmmm. ¡Mmm! 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 Es muy caliente hoy. Es muy caliente. 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 Estas líneas son increíbles. Formadas por las hormigas. Parece que hay un puente ahí. Que pasan tantas veces. Tantas veces que han creado... Pero hay un montón, ¿eh? Es como... Según su tamaño, estamos hablando de un cañón. ¿Qué han hecho? Un cañón. Y allí están. Allí están. El nido y luego la salida del nido. No es un nido, ¿no? Es un hormiguero. ¿Hormiguero? ¿Lindia? ¿Ansnes? ¿Cómo se llama? Un nido. ¿Un nido? ¿O hormi...? Un hormiguero. Un hormiguero. Un hormiguero, sí. Es lo que he pensado. Sí. Más aquí. Allí van. Allí van llevando cosas. Paja. Paja, bajan. A recoger paja. Paja, pero no entiendo, ¿eh? Bajan a lo largo de la línea. y luego suben con la paja es que con las que están bajando no tienen no llevan nada las que suben llevan paja pero aquí hay un montón de paja porque tienen que bajar tanto no pueden simplemente coger la paja de ahí o es paja especial no sé no sé pero allí van subiendo con la paja ya van hasta aquí y entran entran con la paja puede mirar mira es muy grande esa paja puede entrar todos ayudan vamos a ayudarte a meter la paja si ya ahí va ahí va joder es que han tenido que darse la vuelta mira este está vale cómo va a bajar la esa esa paja y qué hacen con esa paja y allá ya van si puedo puedo si puedo ya adentro y ahí va mira cómo va a meter cómo va a meter esa cantidad es el paja o es una flor o algo tiene que darse la vuelta hacia atrás sí 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 pero al revés no date la vuelta tarde la vuelta si date la vuelta sí 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 allí va allí va de a todos a todas las hormigas de ayudan qué fenomenal es qué paja es paja especial de otra zona muy bien vale dónde está mi familia y aquí tenemos una vale una hormiga que está llevando una avispa pero sola y bueno ya tiene un poco de ayuda pero pero sola una avispa pero tiene que ser como 4 5 6 veces más más grande que que la hormiga y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego